Este extraño e inquietante caso ocurrió en el año 2005 en un lugar llamado Plaza Sarajevo en Yugoslavia y se trata de un encuentro cercano del primer y segundo tipo, pues un ovni de grandes dimensiones apareció durante una transmisión en vivo, aterrizando en el lugar para sorpresa de todos. Un suceso increíble, pues la nave genera ondas electromagnéticas que quedan registradas en la grabación. Observa atentamente. Un suceso increíble, pues la nave genera en la grabación. Vidit ćemo 17 predstava u glavnom programu, od koji će se predstaviti i neki od najiznačajnijih. Esfuntí en el carro. Un suceso elmodóaren. Sos sto en la grabación. Es ok, nuestra respuesta. Esto es Machine TV, no olvides suscribirte y compartir.